Hoy tenemos una gran lección por delante, espero que puedan disfrutar, no por lo que yo diga, bueno, sí por lo que yo diré, pero en cuanto repito cosas que no son mías. Se trata de hablar de la religión, es un tema muy difícil de exponer, pero muy brillante si se expone decentemente bien, puesto que el material de que disponemos hoy es incalificablemente luminoso, y sobre todo luminoso en el sentido de que ilumina todo el comportamiento religioso. Para que nos entendamos bien, esta clase no es demoledora de la religión, lo cual sería un verdadero desastre, como ahora mismo diré, sino que es todo lo contrario, crecer esclarecedora de lo que es esto que tanto buscamos, que en el fondo es Dios mismo. No es demoledora de la religión, la clase, porque la religión es aquello que distingue al hombre. El hombre primitivo, como decía Mircea Eliade, y para esto ya recomiendo un librito que conviene que tengan siempre a mano, lo sagrado y lo profano, está en mil ediciones, como ven en castellano, está en mil ediciones y mil veces, esta es de Labor, pero hay otras, Mircea Eliade, es el especialista que murió hace seis años en historia de las religiones de la Tierra, el mejor que ha habido hasta hoy, lo sagrado y lo profano. De esto vamos a hablar hoy desde otro ángulo, que no es el título exacto, pero sí la percepción de Dios en lo sagrado y en lo profano. Digo que conviene que tengan el libro a mano para, después de la clase sobre todo, para perfilar conceptos y para profundizar ideas, a fin de que el tema religioso, que ahora mismo está cambiando profundísimamente, lo tengan claro, por lo menos para los años siguientes, que volverán a ofrecer problemas. No tengo para qué decir que, desde que cayó el muro de Berlín, han caído, van cayendo estrepitosamente infinitas cosas, pero donde las cosas caen precipitadamente, vertiginosamente, para abajo, es en el tema de la religión. Es decir, que donde la historia corre vertiginosamente es del muro para acá, no del muro para allá. Y esto puede ser la salvación, porque los que pasan del muro de allá para acá, normalmente no encuentran aquí lo que esperaban. Y esta es la decepción de los alemanes orientales ya. Venimos aquí y encontramos muchas cosas, pero la libertad de que hablaban, no. Lo cual es horrible. Y la libertad está en relación con la religión, y por eso la religión, y sobre todo la cristiana, en general, en Occidente, está revisando rapidísimamente sus posturas. Visto desde lejos y superficialmente, esto sería una contemporización. Ah, ahora que las cosas se amasan mal, resulta que los cristianos revisan, pues sí, eso es propio de la religión. Los creyentes, si no recibieran bofetadas, siempre creerían lo mismo. Es decir, que los creyentes han de recibir bofetadas, para esto tienen la cara, para recibir bofetadas, los creyentes. Y así avanzan en la religión. Es decir, que donde la religión es fuerte es en el martirio. Vaya, mira por dónde nos vamos ahora. Sin mártires no hay religión, hay burguesía religiosa, que es lo contrario de religión. Y Occidente está en burguesía religiosa hace una temporada, pero ya las fuerzas vivas ya no lo están. Ya no lo están, gracias a Dios. Y digo, por tanto, que esto es providencial, no tanto por contemporizar, sino porque se hace indispensable, después de tantas bofetadas, dar cuenta de lo que sentimos y creemos que es religión, que no es lo que se pensaba ayer, ni lo que se pensaba hace 50 años. Y con esto he dicho la introducción. Cuando la religión, cualquiera, una religión, piensa hoy lo que pensaba ayer, es falsa. Es falsa. La garantía de la religión es que nunca piensa lo mismo. La garantía de la religión es como el fotón. Sabes qué pasará, pero nunca sabes por dónde. Eso es. Nunca sabes por dónde. Dios va a hablar, pero no te dirá nunca por dónde. El otro día vimos que Dios llama a Abraham y le dice, déjalo todo y sígueme hacia una meta que ya te enseñaré, que malo es Dios. Voy a dar un poco de conciencia y darte, mira, para allá vas, ¿ves? No, no. Tú camina, que yo ya te enseñaré la meta. Es decir, caminarás sin saber a dónde vas. Esta es religión. Los que saben a dónde van son los incrédulos. Los que no saben a dónde van son los creyentes. De eso hemos de hablar hoy. Y empiezo con una tesis, una tesis magnífica de Martín Buber, al cual hay que citar siempre como buen judío, no tanto como buen creyente. Un texto que ya hemos leído aquí, pero que quiero recordar para empezar bien. Antes de leerlo, advierto a los creyentes de verdad que les va a gustar el texto. Y segundo, y advierto a aquellos a quienes no guste el texto, que no son creyentes de verdad. A lo largo de la historia, los hombres han hablado, noten bien qué es lo que pretendo, hoy pretendo desbaratar todo, que es como toca, porque así la gente sigue acudiendo y el negocio funciona. Si uno dice todo lo que la gente espera, la gente que no es tonta al final dice, bueno, si no nos dicen más que lo que yo espero, yo ya para qué voy, sí ya, verdad. Bueno, Cristo hacía más o menos lo mismo. Donde caía, disparataba siempre el cotarro y después decía lo suyo. Es una forma muy diplomática de decir las cosas. A lo largo de la historia, los hombres han hablado de Dios y con Dios de maneras muy diferentes. Fíjense qué afirmación de un buen creyente, bueno, un mal creyente, pero un hombre profundamente creyente. Mal creyente es un juicio tonto, mal creyente quiere decir que por los cánones de donde uno le esperaría no funciona. Por sus cánones seguramente funcionaba bien Martin Buber. De todas formas, las afirmaciones son para disparatar la situación. Mircea Eliade había dicho en este libro justamente que apenas aparece el hombre en la tierra, aparece ya la religión. Es decir, que donde pudiéramos decir en un yacimiento, por ejemplo, en el de los Liki, en Etiopía, que hay unos huesos posiblemente humanos, no muy seguro, pero que si al lado, por ahí cerca de los huesos, hay una forma de instrumento, aunque sea elemental, admitiremos ya que son antropinos, que son de hombre, los instrumentos. Eliade añadió, si pudiéramos advertir entre los instrumentos el sentido o sentimiento religioso, que no se puede advertir, claro, no es material, pero si se pudiera detectar un sentimiento religioso en el fuego, en el instrumento, habría que decir que ciertamente es hombre el hueso, el esqueleto que tenemos a mano. La capacidad, noten bien ahora la definición de Eliade, la capacidad que tiene el hombre primitivo por oler en el aire algo que está más allá de sí mismo, esto es religión. Esto la cabra no lo hace. El hombre que apenas se ha levantado del suelo, que todavía arrastra un poco sus pies y quizá está poniendo las manos continuamente porque todavía la erección no es perfecta, pero que de alguna forma intuye que por allá lejos o por allá arriba caen truenos o rayos que él no manipula y que por tanto hay unas fuerzas secretas, peligrosas que él no conoce. Este sentimiento se llama la religión. Y esto existe desde que el hombre es hombre. Y otra afirmación, no hay ningún lugar de la tierra, ni ninguna cultura conocida, ni siquiera entre los primitivos actuales, Nueva Zelanda, por ejemplo, donde el sentimiento religioso no esté presente y normalmente más fácil de detectar que en nuestro occidente. Es decir, que es más fácil, si se sabe hurgar bien, investigar entre los despojos del hombre primitivo en una caverna y encontrar presencias sospechosas de algo pre-eternatural que no en nuestro occidente. Esto es terrible. Esto significa que dentro de mil años o un millón de años, cuando nosotros estemos todos en el cielo ya, lo que hayamos dejado aquí para los investigadores de dentro de un millón de años no les dará muchas pistas sobre nuestra religiosidad. Y somos cristianos. Es decir, decimos que de la religión verdadera. Y aquellos primitivos que tenían una pre-religión anímica, en todo caso, de una religión que apenas despegaba del suelo, pero que despegaba el intento de despegar ya de religión, aquellos hombres dejaron de la religión más rastros detectables que no los que vamos a dejar nosotros. Fíjense. Lo cual es para un examen de conciencia. Pensar que cinco mil millones de habitantes de la Tierra apenas estamos dejando rastros de nuestra religiosidad. No que no los haya anteriores, estamos poblados de templos anteriores a nosotros. Pero los templos que hacemos ahora, que no tienen mucha importancia, pero que para citar un hecho, no pasarán como templos a la posterioridad. Bueno, pues ya que hemos dicho que el hombre primitivo apenas aparece, hemos de decir que aparece con él el sentimiento de que hay algo más allá, algo indefinido. Hoy tenemos que perfilar un poco esto. Hay algo que no se acaba en esta dimensión, algo que el hombre no manipula. Piensen en los rayos o las lluvias o las inundaciones. Algo que el hombre intuye y que no puede definir. Pero fíjense, sabe que está pero no lo puede definir. Es decir, sabe que es más grande que él. Si está y no lo puedo definir. Si está y no lo alcanzo, es que es más largo que mi brazo. Eso es la religión primitiva. Y esto sucede en todos los pueblos de la Tierra. El hombre es creyente siempre. Siempre. Y hoy diremos que aun cuando dice que no lo es, evidentemente. Bueno, pues Buber ahora añade, a lo largo de la historia, fíjense, de la misma idea, los hombres han hablado de Dios siempre. Religión. Sí, sí, pero ahora veremos, faltan algunos detalles. No basta hablar de Dios. También es verdad. Cuando se habla mucho de Dios, hay problemas de religión. Y Buber ahora lo dirá. Si tú vas por la calle y topas a una persona que no conoces o que medio conoces y te ataca así y dice, Padre, yo soy creyente, ¿qué piensas de éste? Los creyentes no se presentan así. Ese hombre que necesita afirmar que es creyente es que tiene problemas. Es decir, cuando uno cree, no lo dice. Ya tenemos un primer tema. Cuando uno cree, no lo dice. Los que lo dicen son sospechosos. Por eso dice Buber, a lo largo de la historia de la humanidad, los hombres han hablado de Dios y también han hablado con Dios. Claro, hablar con Dios, otra forma religiosa. Pero fíjense ahora, de maneras muy diferentes. Ay, pues qué mal. No estaría bien que los hombres hubiesen empezado cuando eran dos. Poniéndose de acuerdo y decir, pues hablaremos de Dios o con Dios de tal manera. Y no, apenas aparece el hombre, pues por aquí se habla de Dios que es y por ahí, de otro Dios que es y por ahí de un Dios que es visible porque es invisible, un Dios que mata, un Dios que perdona, un Dios que se encarna, un Dios que sobresale, que pasa con Dios. No se han puesto jamás de acuerdo los hombres. Pues qué mal. Pues no tan mal. Deberíamos tomar nota. La religión es tan antigua como el hombre y a continuación. Y nunca el hombre se ha puesto de acuerdo sobre lo que es religión. O sea que no hay nada tan viejo como la religión en el hombre y no hay nada tan viejo como el desacuerdo religioso. Vaya, esta es nuestra gloria. Esta es nuestra gloria. Si estuviéramos de acuerdo es que lo podemos manipular y la religión por definición no se manipula. Gracias a Dios que no estamos de acuerdo. Y si sobre la tierra dos hombres creen lo mismo, uno de los dos se equivoca. O los dos. Nadie cree lo mismo. El objeto es siempre el mismo. La forma de creer, es decir, el acto de fe no es nunca el mismo. Nadie cree como su hermano. Así que de maneras muy diferentes.